Hola FIFA Minacos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal parceros el día de hoy estamos acá en un nuevo video obviamente Y bueno hoy les traigo unos sobres muy top de fin de era las mejores sacadas que han hecho algunos youtubers Obviamente no latinoamericanos porque la verdad casi ninguno abre sobres Por lo que como ustedes saben pues los FIFA Points son tan caros Entonces ninguno de nosotros abre sobres Pero son personas rusas y pues de Estados Unidos también, americanas No latinoamericanas, ni españolas, ni nada de eso parceros Porque la verdad no hay money para abrir ese tipo de sobres, eso es lo que pasa Pero bueno igualmente espero y les guste que me apoyen con un buen like Que se suscriban al canal si eres nuevo suscríbete ahora mismo Y para más videos así pues suscríbete compañero y vamos con el video ¡Suscríbete! 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 partido mientras me despido y fueron sacadas de verdad increíbles espero y me dejes tu like y me comentes que tal te parecieron estas sacadas obviamente no son mías porque pues yo no tengo dinero para abrir este tipo de sobres que son muy caros la verdad pero pues te traigo así para que tú te des una idea de lo que se sentiría que te saliera cristiano porque a nosotros no nos sale tampoco lamentablemente como que a esa gente si le sale de primeras a uno nunca le sale nada bueno pero bueno así es la vida así es nuestra posibilidad aquí en FIFA móvil muy limitada la verdad las posibilidades de los que no meten dinero son muy limitadas pero bueno igualmente pues ya saben como es EA Sports lo importante es que pues podemos jugar no nos cobran el juego bueno y me gusta y me gusta igualmente así pues si se pueden cumplir entonces hay que seguir cuidando darle al juego compañeros por aquí yo en el vestido me estaba quedando pegado esto golazo de izquierdo vamos vamos cuadrado golazo de cuadrado vamos que esta la ganamos compañeros vamos Borja oh se me esta quedando pegado el juego compañeros estoy peligrando vamos rápido 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 no que hizo cuadrado yo ni siquiera hice eso eso se hundio solo compañeros este juego es de menta un loquillo este juego y bueno parceros ahí como vieron me acaban me robaron en mi cara osea hundí toda el coso y luego pareció que hundí en el campo pero bueno así es el FIFA móvil y bueno parceros espero les haya gustado el video hasta la próxima adios puta vida que sad wean gracias vamos para ver